Música Música Hola, si te escuchas, bien buenos días Más allá cuando se me quiera el camino El tomaría que los canales se encontrán El tomaría que las personas mueren y las personas que usan a las casas Pero tengo que seguir con ella Entonces, si no hay gente que la vida de las casas Y no hay nadie, no hay gente que en un punto de desbloque y 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